Lamentable fallo sin palabras. No esperábamos un fallo así por unanimidad, una absolución. En consecuencia se rechazan todas las demandas civiles. Y bueno, ustedes están viendo ahí las consecuencias de este fallo. Una chica que en su salud está totalmente deteriorada, que tiene una calidad de vida malísima. Y bueno, esperábamos por lo menos que de la justicia se los ayude un poco a mejorar esta calidad y a creer un poco más. Y bueno, Carolina fue asistida por el doctor Suarte en enero del año 2006, no estoy en este momento, por una cesare. Y bueno, de ahí se desencadenaron una serie de problemas en su salud, hasta que se le diagnosticó una insuficiencia renal crónica, una insuficiencia cardíaca crónica. Falleció Carolina Mercado. La joven que había denunciado por mala praxis al médico Jorge Ruarte, quien fue asuelto, falleció en la tarde de este miércoles. El deceso ocurrió mientras era dializada. Sufrió un paro cardiorrespiratorio, del que no pudieron salvarla. Mercado había llevado desde el año 2005 una intensa lucha por demostrar que su estado actual de ser dializada diariamente era responsabilidad del doctor Ruarte, quien la había asistido en la cesárea para dar a luz a su segunda hija. Tras esa intervención, Carolina perdió un riñón y se encontraba inscripta en la lista del INCUCAI a la espera de un donante. A poco menos de un mes de haberse dictado la sentencia sobre su caso, en la que se absolvió al médico, para Mercado fue un duro golpe y hasta sufrió una descompensación en la puerta de tribunales al finalizar el juicio.